De humildes comienzos, hay cosas que llegan a ser grandiosas. En la primavera de 1820, un joven fue a una arboleda en busca de respuestas. Allí, al oeste del estado de Nueva York, se plantaba una semilla de fe. Con el tiempo, brotaría y daría fruto, y llegaría a cubrir toda la tierra. Millones de personas hallarían una fe renovada en Jesucristo, todo como resultado de un pequeño paso de fe. ¡José, ayúdame! ¡José, ayúdame! ¡Daudi! Ven acá. ¡Me caí! Nací en el año 1805 de buenos padres, que no escatimaron esfuerzos en darme una formación cristiana. Gracias, Katherine Ayer leímos del Evangelio de Juan A ver, veamos Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Recuerden, hijos Que no hay otra forma de ser salvos Sino por medio de Jesucristo Amado Señor Al terminar este día Oramos a Ti como familia Y agradecemos las bendiciones Que recibimos hoy Mi padre trabajaba arduamente Para mantener a su numerosa familia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un lado! Tengo que despacio allá abajo Se requería el esfuerzo De todos los que podían prestar alguna ayuda A una temprana edad Empecé a interesarme seriamente En el bienestar de mi alma En el lugar donde vivíamos Había una agitación poco común En cuanto al tema de la religión ¡Aleluya! Grandes multitudes se unían A las diferentes sectas religiosas Lo cual creaba bastante revuelo Entre la gente Algunos de ellos contendían En favor de una Y otros en favor de otra Dios en su vida les reparte dolores Será como la paja delante del viento Hermano, ¿se ha salvado? ¿Y usted? ¿Cuántos de vosotros sois salvos? Antes de que el mundo fuese Dios decidió quiénes serían salvos ¿Qué salvos? Yo también quisiera saberlo Dios nos repite en los santos escritos Que el hombre caído no puede ser salvo Solo Dios nos puede rescatar Pero a menos que Él lo desee No sucederá ¿Quién se tomará de su poderosa mano Cuando Él la ofrezca? La gracia de Dios alcanza para salvar a los pecadores Entonces, hermanos y hermanas ¿Tenéis fe? ¿Estáis dispuestos a mostrar al Señor Evidencias de vuestra fe? Papá ¿Sí? ¿Cómo sabremos si somos salvos? No creo que Dios intente salvar a unos pocos de sus hijos, José Pero creo que puede saber qué piensa Él de ti ¿Recuerdas que la Biblia dice Pedid y recibiréis? Si pedimos con fe Dios nos dirá qué hacer ¿Por qué no viene papá? Papá tiene mucha fe, William Pero no la demuestra como otras personas Si adoptáis la doctrina errónea Y os unís a una iglesia corrupta Viviréis en zozobra y en tinieblas toda la vida Así que debéis averiguar Cuál denominación se acerca más a la verdad Y esa es la iglesia a la cual debéis uniros Pero, ¿cómo podemos saber cuál doctrina es la correcta? Debemos recibir de Dios El conocimiento que el hombre no puede dar Ni quitar La Biblia enseña que hay un Señor y una fe, José ¿Y por qué las doctrinas son distintas? Mira, todos tratamos de encontrar las respuestas más acertadas ¿Pero no debería haber una misma respuesta para todos? Eran tan grandes la confusión y los conflictos entre los diferentes grupos Que resultaba imposible para un joven como yo Llegar a alguna conclusión cierta sobre quién estaba o no en lo conflicto Bien, ¿ves? Hazlo de ese modo ¡Citadanos de Pantila! Hoy celebramos el aniversario de nuestra libertad Libertad comprada con la sangre y las lágrimas de los padres de nuestra patria Adiós José, quédate aquí Voy a buscar más pan No te he visto por la iglesia, José Estoy haciendo lo que usted dijo Decidir cuál doctrina es la correcta Ya veo Bueno Ten cuidado del orgullo, José Tu salvación está en juego Sabiendo que Dios no podía ser el autor de tanta confusión Decidí investigar el tema más detenidamente Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino José Te preocupas demasiado Solo hago lo correcto, Alvin Lo sé Durante esos tiempos de notable agitación Me sentí muy inquieto y comencé a reflexionar seriamente Seguí manteniéndome distante de todas las sectas Aun cuando asistía a sus reuniones, tanto como mi tiempo me lo permitiera Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Arriba Cuidado Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca, haya Papá, necesitamos más harina Es hora de marcharnos ¿Vamos? Creer que Dios responde oraciones Es creer que Él no gobierna, sino que lo gobiernan nuestras oraciones Dios nos ha dado a todos La capacidad de pensar Y de razonar por nosotros mismos En medio de esa guerra de palabras y opiniones A menudo me preguntaba ¿Qué debía hacer? ¿Cuál de todos los grupos estaba en lo cierto? ¿Y cómo lo sabría? ¿Y tú qué piensas? Bueno, papá dice que las verdaderas respuestas vienen de Dios El Señor responde a su propia manera y a su debido tiempo Pero responde, José Pues si vosotros Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más Vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan? No, 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 no Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Pero pida con fe Nunca un pasaje de escritura Había penetrado con más fuerza al corazón de un hombre Como ese al mío en esa ocasión Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón Lo medité repetidas veces Sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios Esa persona era yo Porque no sabía qué hacer El Todopoderoso nos dice que nuestra eterna salvación Los maestros de religión interpretaban el mismo pasaje de escritura De una manera tan diferente Que no daban lugar a recurrir a la Biblia en busca de una explicación Fue así que llegué a la conclusión De que o debía permanecer confuso en la oscuridad O hacer lo que Santiago indicaba O sea, pedir a Dios Que hermosa la mañana Que brillante el sol Pajaritos y abejas ¡Adiós! 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 Después de apartarme al lugar que previamente había designado Mirando a mi derredor Y encontrándome solo Me arrodillé Y empecé a expresar los deseos de mi corazón Vi una columna de luz Más brillante que el sol Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí Al reposar sobre mí la luz Vi en el aire arriba de mí a dos personajes Cuyo fulgor y gloria no admiten descripción Uno de ellos me habló Llamándome por mi nombre Y dijo, señalando al otro José, este es mi hijo amado Escúchalo El objeto de haber recurrido al Señor Era saber cuál de todas las sectas era la verdadera Sin embargo, además de muchas otras cosas Él me dijo que no debía unirme a ninguna de aquellas religiones No debía unirme a ninguna de aquellas religiones El objeto de haber ocurrido al Señor El objeto de haber ocurrido al Señor Y lo que debía unirme a ninguna de aquellas religiones Enquítulos ¡Mamá! En estos días ya no hay tales cosas como visiones y revelaciones. Realmente no culpo a nadie por no creer mi historia, porque de no haber vivido lo que viví, tampoco yo la hubiera creído. Pero yo tuve una visión. Yo sé lo que vi. Pese a todo, era un hecho el que yo había tenido una visión. No malgastes tu tiempo en esta cosa. Que había visto una luz. Y en medio de la luz vi a dos personajes. Los cuales en realidad me hablaron. Yo lo sabía. Y sabía que Dios lo sabía. Y no podía negarlo. La veracidad de cualquier obra se puede percibir en las bendiciones que derivan de ella. José Smith había sido llamado por Dios y tenía una obra que hacer. Por medio de él, el Señor reveló nuevas escrituras. Un registro que contiene la plenitud del Evangelio. No se dará otro nombre por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres. Fue traducido mediante el don y el poder de Dios. Sino por medio del nombre de Cristo, el Señor Omnipotente. Y se publicó como el libro de Mormón.